El bosque puede ser un lugar aterrador. Bajo todas esas capas de vegetación y árboles, se esconden todo tipo de vistas extrañas e inexplicables. Tienes que ver esta figura captada por la cámara, en parte hombre y en parte críptica, y nunca creerías este espeluznante portal a otro mundo, ambos encontrados en el bosque. Es fácil disipar las historias de criaturas míticas, con rumores e historias que se cuentan para asustar a los niños. Pero las criaturas míticas suelen nacer de situaciones de la vida real, y aunque no lo sepamos, algunas de estas criaturas siguen al acecho. Una de ellos fue, de hecho, grabada paseando en Suiza. Esta misteriosa figura, en parte hombre, en parte críptido y en parte espeluznante, lleva años rondando los bosques de Maules, en Suiza. Cada año, desde hace más de 10 años, la figura que lleva un uniforme militar y una gruesa capa con una máscara de gas cubriendo su rostro, recorre este camino. La figura nunca ha atacado a nadie que se haya cruzado con ella. Sin embargo, su aspecto espeluznante y su comportamiento silencioso dejaron a muchos inquietos. 8. Ojo en el cielo ¿Alguna vez te has sentido observado? Tal vez no puedas evitar la sensación de que algún ojo te mira fijamente. Pero cada vez que hablas de ello, tus amigos dicen que todo está en tu cabeza. Pues bien, puede que tu corazonada no esté lejos de la verdad. En 1962, David McPherson paseaba por los bosques de Lutis Mountain, en Canadá, cuando encontró en el cielo un objeto del tamaño de una nevera. La caja blanca estaba abandonada con un montón de lentes y atada a un paracaídas. Asustado, pero curioso, David hizo que su amigo le ayudara a llevar el objeto, descrito como la cosa, a casa. Unas horas más tarde, los militares se presentaron en su puerta y le confiscaron el objeto. Durante años nadie supo qué era esa cosa y por qué miraba a la gente desde el cielo. Sin embargo, en 2017, por fin lo supimos gracias a los archivos desclasificados de la CIA. Resulta que la cosa era, entre otras cosas, una cámara espía estadounidense. 7. Muñecas rusas. Solo hay una cosa más espeluznante que encontrar una casa abandonada en el bosque. Encontrar docenas de muñecas abandonadas dentro de una casa abandonada en el bosque. No me importa si eres la persona más aventurera del planeta. El siguiente descubrimiento te va a poner los pelos de punta. En 2015, un desprevenido excursionista iba por la campiña rusa cuando se topó con una casa en medio de la nada. Al principio, aparte del hecho de que estaba en medio de la nada, la casa no parecía fuera de lo común. Sin embargo, cosas sobresalían de los árboles del patio, así que el hombre se fijó en ellas. Fue al acercarse cuando se dio cuenta de en qué se había metido. Todo el recinto estaba cubierto de miles de muñecos espeluznantes. Por todas partes, y quiero decir por todas partes del recinto. Había muñecas en varias posiciones. Algunas muñecas estaban colgadas, mientras que otras estaban decapitadas. Hoy en día nadie sabe quién está detrás de esta espeluznante disposición, ni por qué se tomaron tantas molestias para decorar su casa antes de abandonarla. 6. LA FORMA DESDE EL ESPACIO No todos los días ocurre algo que asuste a los militares, pero lo siguiente ha dejado a las superpotencias militares confundidas durante años. Ocurrió en 1980, cuando se avistaron unas extrañas luces alrededor de una base militar estadounidense en el bosque de Rendlesham. Las luces misteriosas no son nuevas, pero lo que ocurre a continuación convierte este caso en uno de los más misteriosos de todos los tiempos. El radar había confirmado que la luz procedía de un extraño objeto que se movía a una velocidad imposible en el cielo, por lo que se envió rápidamente a los soldados a investigar. Cuando llegaron allí, el objeto despegó, deslumbrando a los soldados con una luz brillante y dejándolos inconscientes. Otro grupo que observaba todo desde una distancia segura afirmó haber visto cómo el objeto emitía la luz, y luego se dividía en cinco objetos separados antes de salir volando. A diferencia de la mayoría de los avistamientos de OVNIS, este caso recibió un informe oficial y el Ministerio de Defensa de Estados Unidos inició una investigación. Sin embargo, el caso de la forma del espacio sigue siendo un misterio. 5. PIE GRANDE CANADIENSE En la noche de Navidad de 2021, unos amigos se dirigían a su casa por Silverton, en la Columbia Británica, Canadá, cuando vieron lo que parecía una enorme figura parecida a un hombre en el arsén de la carretera. Digo carretera, pero hay que tener en cuenta que se trataba de una carretera solitaria entre largos tramos de bosque. Describieron la figura como una gran figura parecida a un hombre que se parecía a pie grande. Los amigos estaban tan sorprendidos que detuvieron el vehículo y se bajaron a ver mejor a la bestia. Sin embargo, antes de que pudieran hacer nada, esta se puso a cuatro patas y se adentró en el bosque. El grupo, que no quería dejarlo descansar, se fue a casa, acostó a sus hijos y volvió a buscar a la misteriosa criatura. Pero para entonces ya se había ido, dejando solo sus huellas. 4. RESPIRAR LA TIERRA ¿Qué harías si te adentraras en el bosque y vieras respirar a la tierra? No necesito ni oír tu respuesta para saber que correrías en dirección contraria. Yo también lo haría. Pero probablemente estés pensando, ¿cómo podría respirar la tierra? Las personas que grabaron este video probablemente pensaron lo mismo, hasta que lo vieron con sus propios ojos. Filmado en los bosques de Sacré-Cœur, Quebec, este video muestra una porción de tierra que respira como un organismo vivo. ¿Es un terremoto? ¿Una aparición de un antiguo dios demoníaco? ¿Un grupo de topos subterráneos celebrando una fiesta? Bueno, cualquiera de estas cosas sería genial, pero no es exactamente lo que ocurre aquí. El fenómeno es causado por los vientos que soplan las raíces de los árboles cercanos a través de la tierra suelta. Totalmente explicable, pero aún así es súper extraño de ver. 3. MINAS SIN EXPLOTAR En los bosques es donde se libran la mayoría de las guerras del mundo. Y siempre que hay una guerra, seguramente habrá minas terrestres y otras municiones abandonadas. Muchas de estas cosas pueden permanecer sin descubrir durante años. Y lo que es peor, basta con pisar la mina equivocada para provocar una explosión. Un hombre de Arkansas estuvo a punto de encontrarse con algo extraño en el bosque. Al principio pensó que el misterioso objeto era una bala de cañón. Sin embargo, luego de llevarlo a un museo local, los expertos lo examinaron y descubrieron que se trataba de una mina terrestre de la guerra civil estadounidense. Las autoridades se deshicieron de la mina de forma segura, aunque la zona circundante fue evacuada por seguridad. 2. BALLENA JOROBADA De vez en cuando, encontramos cosas que guardamos en un lugar, en otro lugar. ¿Pero qué harías si encontraras un animal en un lugar en el que nunca debería haber estado? Por ejemplo, un mono bajo el océano o un pez en tierra firme. Una pareja de pescadores paseaba por una selva brasileña cuando se encontraron con un espectáculo que no habrían ni imaginado en mil años. Allí mismo, en medio del bosque, muerto y en descomposición, estaba el cuerpo de una enorme ballena de 7 metros. Los pescadores estaban demasiado aturdidos para hacer nada, pero una pregunta estaba en sus labios. ¿Cómo había llegado una ballena al bosque? Rápidamente se pusieron en contacto con las autoridades, esperando respuestas, pero nadie pudo darlas. Esa parte del bosque era antes un océano, y el pez se olvidó de alguna manera de que no podía sobrevivir en tierra. Nadie lo sabe. Algunos expertos afirman que la ballena debió morir en el mar antes de que las poderosas olas la arrastraran a tierra, mientras que otros creen que hubo algo más nefasto. Sin embargo, el misterio de la ballena sigue sin resolverse. 1. Bosques extraños. Desde que empezó este video, hemos estado viendo cosas espeluznantes en el bosque. ¿Pero qué ocurre cuando es el propio bosque el que resulta extraño? Prepárate para asombrarte, espantarte o ambas cosas, porque esta foto muestra una de las cosas más extrañas jamás vistas. La imagen se ha vuelto viral desde que se publicó en Twitter, y es fácil ver por qué. Las imágenes muestran algo que parece un portal a otro mundo. Parece un agujero perfectamente circular que muestra un bosque en medio de otro bosque. Sin embargo, aunque la posibilidad de que esto sea un portal a otro mundo es emocionante, la realidad es que esta imagen no representa nada extraordinario. Lo que ves aquí es obra del artista finlandés, Antilaitinen. Fue creada en 2018 como parte de la exposición de arte tecnológico Wild Beards en la granja tecnológica Mahan, en el condado de Valga. Aunque el artista no lo publicó, una foto filtrada del arte fue suficiente para causar pánico en internet. Esto demuestra lo misteriosos que pueden ser los bosques. ¿Qué harías si tuvieras esto en tu camino por el bosque? Deja tu opinión en la sección de comentarios.